Con el objetivo de masificar el deporte, el GAT Cantonal de Cuenca realizó el lanzamiento oficial de la Maratón Internacional Cuenca 2015. Para la preparación en el Parque de la Madre, para la dirección técnica estamos prestos gratuitamente a todas las personas que desean terminar los 10 kilómetros. Vayamos a hacer salud. Evento deportivo que se realizará el próximo 24 de mayo a partir de las 7 horas desde el Parque de la Madre. La Maratón pasa por los sitios más hermosos de la ciudad. Se indicó que desde el lunes 13 de abril hasta el viernes 15 de mayo se realizarán las inscripciones de manera gratuita. Son absolutamente gratuitas. Contamos con un grupo estimado de 3 mil competidores generando de esta forma como nos caracteriza la apertura para todos aquellos que deseen ser parte de las competencias que están enmarcadas en el proyecto deportivo municipal Cuenca Ciudad Deportivo. Para finalizar, los organizadores dieron a conocer que se ha realizado la invitación a deportistas élites nacionales e internacionales. Además se presentó la camiseta y medallas del evento deportivo.